Oriol de su cárcel, fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del Martín. Nosotros, como Santiago Apóstol, queremos preparar el camino de Jesucristo. Y también como él, queremos que nuestra vida sea un testimonio de su amor y su salvación ante nuestros hermanos. Por eso, renovaremos nuestro servicio, conociendo la importancia de esta fiesta para la iglesia y nuestra patria. Queremos nuestra celebración, nos ponemos de pie para recibir a nuestro arzobispo Domingo Díaz Martínez y cantamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!